En primer lugar, quiero agradecer a la Diputación Provincial de Almería y a su Presidente Gabriel por ofrecernos esta oportunidad de presentar aquí en Fitur nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de Macael 2014-2016, dentro de los días de los actos de la provincia. Es un documento al que nosotros otorgamos gran importancia, pues con su aprobación Macael inaugura una política turística sustentada en la planificación estratégica, con la que pondremos los cimientos de la dinaminación turística de nuestro municipio basada en su preciado mármol. La meta no es otra que de cara a 2020 Macael se convierta en un referente de turismo industrial a nivel nacional. Para ello, el plan se sustenta alrededor de siete ejes estratégicos. El trabajo en red de los distintos actores implicados en el destino con los que vamos a construir un club de productos como marco de colaboración permanente, implantar la certificación Q de calidad de turismo industrial y organizar un curso de formación de guías de turismo industrial como acciones más significativas. La definición de un producto turístico articulado y fácilmente accesible, cuyo eje central es el centro de interpretación del mármol, que próximamente será ampliado en otros 200 metros más, a partir del cual podremos visitar las canteras y los talleres de artesanía y escultura para lo que se está desarrollando un plan de señalética turística. La transformación de Macael en un destino experiencial. Hoy en día lo importante no es ir de vacaciones a un lugar, sino todo lo que podemos hacer en él. En este sentido, están previstas acciones como la puesta en valor de una cantera caducada para su uso turístico, la organización de eventos que muestren cómo los canteros y marmolistas realizaban tradicionalmente sus tareas y ofrecer una experiencia de transporte entre el pueblo y las canteras novedosas y nostálgicas. El refuerzo de los aspectos relacionados con el aprendizaje. Aspecto clave para nuestro público objetivo, que siente curiosidad por la forma de vida de los lugares que visita y que está interesado en que su viaje contribuya también a su enriquecimiento cultural. En esta línea se instalará próximamente en la Plaza de la Constitución una réplica exacta de la Fuente del Patio de los Leones de la Alhambra, elaborada por artesanos de Macael, o el mortero más grande del mundo, hecho en piedra natural, hecho en piedra blanco Macael, que será recorguines próximamente a finales del mes de marzo. Y está prevista también la rehabilitación de un antiguo telar de mármol del siglo XIX. El aprovechamiento de las sinergias con otros destinos, en especial con el Valle de la Almanzora, integrándonos en el proyecto de puesta en valor de la línea ferrocarril Baza Águilas como Vía Verde, cuyo desarrollo fue determinante para la industria del mármol y con la costa de Almería, cuyas explotaciones agrícolas contribuyen, junto al mármol y el turismo, a los pilares de la economía almeriense. El posicionamiento de la imagen de Macael como destino turístico, centrado en la presencia del mármol de Macael a lo largo de la historia y alrededor del mundo. Sus connotaciones positivas, elegancia, prestigio y su arraigada tradición. Y el reconocimiento de destino y la generación de confianza en el producto turístico que aquí van a encontrar, para lo que estamos desarrollando un gran número de acciones promocionales. La inversión está prevista en conjunto para los tres años que se contempla en su ejecución en 725.000 euros. Con ella se pretende convertir Macael en un museo difuso, lleno de atractivos con los que experimentar, comprender y disfrutar la cultura del mármol de Macael, que complemente la oferta turística de la provincia de Almería. Precisamente también se presenta hoy, alcalde, se presenta una guía turística de tres provincias andaluzas sobre la importancia del turismo industrial, donde evidentemente se ve reflejada vuestra comarca. Ayer comenzaba Fitur, y con esto concluyo, y la presidenta de la Junta anunciaba los datos importantes que hemos tenido en el año 14, 45 millones de pernoctaciones. Bueno, pues en Almería, como imagino que, evidentemente, quienes dirigen el turismo de la Diputación lo saben, el año pasado, solamente de enero a noviembre, falta todavía por contabilizar el último mes del año, hemos tenido más de cuatro millones y medio de pernoctaciones. Es un dato importante, junto a otros, que iremos avanzando a lo largo de la mañana. Son tiempos complicados, son tiempos duros, pero lo estáis haciendo bien, y la verdad es que Macaé tiene mucho que ofrecer, y no hay nada más que darse una vuelta por esas canteras, hay que darse una vuelta por el museo, por el museo que es la historia, que es la historia, parte de la historia de Macaé, y nos damos cuenta lo que es hoy Macaé, en lo que se está convirtiendo, y el trabajo que ha costado, y la dureza, la dureza de ese trabajo. Por eso, enhorabuena a todo el municipio de Macaé, enhorabuena a todo el ayuntamiento, y especialmente, enhorabuena a ti, Raúl, que lo está haciendo fenómenamente bien, porque es la obligación que tenemos, los que tenemos una responsabilidad, o bien de concejales, o bien de alcaldes, promocionar, defender, y dar calidad en cada municipio de nuestra provincia. Muchas gracias. 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 Gracias.